Un buen término tuvo el incidente en el que se dio envuelto el exalcalde de Angol y actual consejero regional Enrique Neira Neira, quien denunció, hace unas semanas atrás, ser víctima de estafa por parte del Banco Estado, por un monto superior a los 11 millones de pesos. Bueno, la verdad es que fueron más de tres meses de preocupación, producto de esta situación que me ocurrió de que mi vale vista, que fue la devolución de los gastos de campaña, que recibimos todos los candidatos después de presentar nuestra rendición de cuenta al servicio electoral, y dada la preocupación que yo tuve, porque no recibí mi devolución, primero fui a Santiago a sacar los antecedentes de lo que había pasado con mi vale vista, y me dieron la información de que el 7 de abril había sido cobrado en el Banco del Estado de Puerto Montt. Razón por la cual puse el reclamo correspondiente en el banco, denuncié la situación en la policía de investigaciones, y eso fue el día 14 de mayo. Después de un mes, específicamente el día viernes 13 de junio, me llamó el jefe de operaciones del Banco del Estado de Puerto Montt, para pedirme si podía viajar a Puerto Montt, porque ellos tenían una solución al problema, y que me la querían dar, pero sí debía hacerlo en Puerto Montt. Así que yo viajé el día martes de madrugada, el martes 17, para estar allá ese mismo día, y bueno, la solución, felizmente para mí y para los proveedores que estaban detrás de todos estos recursos, llegó a un feliz término. El Banco del Estado me devolvió el valedista, con el 100% de los recursos que estaban depositados en el valedista de la Tesorería General de la República. Bueno, lo conversábamos con el agente del Banco del Estado Sucursal Puerto Montt, de que aquí uno puede especular muchas cosas. Primero, el documento salió de la Tesorería General de la República, lo recibió el Banco del Estado. Ahora, ¿cómo sacó la información la señora que cobró este valedista en Puerto Montt, siendo ella de la comuna de Lampa, de la región metropolitana? El poder falso que se firmó, se firmó en la comuna de La Reina, con documento absolutamente falso, estuvimos comprobando allá, contatando mi carnet con el que aparece en el poder, y hay errores evidentes. Sí coincide el número del RUT, pero yo nací en Capitán Pastene, el carnet de Silla Lumaco, yo registro que soy profesor de Estado, el otro carnet, el falsificado, salía de que yo soy donante, y el número de registro tampoco corresponde. O sea, aquí hay responsabilidad administrativa, la negligencia administrativa del Banco del Estado, la hay. ¿Se saltaron los protocolos? Se saltaron los protocolos. ¿Quién pidió el visto bueno para pagar este valedista falso en Puerto Montt? No tengo idea. De tal manera que yo espero que esta investigación sirva, le sirva al banco, y también le sirva a los clientes del banco, para no cometer errores que por confianza, uno se ve involucrado en situaciones como las que a mí me tocó vivir. Podemos destacar que este hecho quedó en manos de la Policía de Investigaciones, quienes tendrán que esclarecer cómo y por qué estos dineros llegaron a manos de otras personas en la ciudad de Puerto Montt.